y ahora vamos a hablar de otro dispositivo que es bien diferente, o sea, como dicen pasamos la página vamos a hablar de niños, del MatePad Tech Kids o sea, yo en particular tengo una hija y me da un poco de miedo prestarle mi celular mi tableta, pero este es un dispositivo que invita a eso ¿no? cuéntanos un poco sobre él claro es un dispositivo, por supuesto tecnológicamente muy completo procesamiento, cámara, batería sin embargo, está enfocado a los niños porque estamos ofreciendo una protección visual cuádruple, ahorita te digo porque cuádruple, control parental por supuesto que tenemos que tener el control preciso del tiempo del tipo de uso, todo lo que signifique que esté en contacto con nuestros hijos, e incluso la funda es muy segura para los niños ¿pero cómo que la funda es segura para los niños? la funda es segura para la tableta pues bien, voy punto por punto tenemos un espacio dedicado a los niños en donde dependiendo de la edad, no necesariamente para niños muy pequeños, puede ser para niños que van creciendo, para niños un poquito con diferencia de dos tres años, no importa realmente la edad se puede ir configurando, pero especialmente tenemos un espacio como el que pues muchos consumidores ya utilizan para niños, para entretenimiento, para grabar para incluso ya tomar fotografías o grabar audio, ellos mismos pueden empezar a interactuar, no nada más para darle play a las películas sino también para saber que es una grabación de audio, que es una, un video o una fotografía, pueden pintar, pueden todo lo que ya sabemos, ¿no? pero en el tema de seguridad que es lo más importante para nosotros es que tenemos un sistema de carga segura, mientras el dispositivo está siendo cargado el dispositivo se bloquea para que el niño no lo utilice mientras se está cargando, no porque represente un riesgo inminente o grave, sino también porque puede dañar el conector o puede estar conectando o desconectando, simplemente para que no esté operándolo mientras esté en un proceso de carga después, la protección ocular pues es muy importante también tiene esta protección ocular para cuando queremos que la emisión de luz azul no les empiece a provocar cansancio ocular también, si vamos con ellos en el auto y el camino tiene mucho movimiento hay muchos baches o hay mucha inestabilidad nos proporciona alertas para avisarnos que dejemos de utilizarla por un tiempo unos segundos o unos minutos hasta que ya sea más estable el uso y por supuesto la que no puede faltar la notificación las alertas de postura si estamos viéndolo de lado que no es una posición correcta si estamos demasiado cerca si el niño está demasiado lejos todo eso también está relacionado y tiene que ver con la salud ocular de los niños entonces, pues independientemente de toda la tecnología que pueda tener alrededor pues lo que nada más nos preocupa son estos puntos de seguridad y la que te decía que puede ser relevante por supuesto y que también un tema muy interesante es que el cover pues es un cover seguro para los niños pero ¿por qué seguro? en caso de que pudiesen llegar a fracturarlo e ingerirlo no va a pasar nada son materiales altamente seguros tienen una certificación de prácticamente podríamos incluso decirlo casi de grado comestible entonces incluso lo que le hemos puesto de protección para que no se dañe la tableta y que ellos lo sujeten bien en caso de ser ingerido no tenemos que preocuparnos en todos los puntos estamos cuidando la salud de los niños Ok ¿más o menos para qué edades está planteada esta Made for Tech Kids? Pues en esto de la tecnología ya vimos que no hay límites desde que empiezan a sostenerlos por ellos mismos y empiezan a tocarlo 3 7 5 12 años lo que pasa es que la versión para niños sí tiene aplicaciones y un espacio dedicado para niños pero una vez que que ya quieren explorar más aplicaciones a lo mejor una videollamada a lo mejor ya queremos ayudarles a que se involucren a los 8 o 10 años con temas y aplicaciones un poco más totalmente diferentes ya los niños también podemos cambiar la configuración y empezar a utilizar para otros propósitos pero básicamente pues desde que el niño pudiese tomarle las manos hasta unos 8 años aproximadamente y a nivel de control parental ¿tengo ese tipo de opciones? sí por supuesto el control parental es algo fundamental es básico el tiempo de uso aplicaciones a las que puede acceder también el tiempo de conexión el nivel de brillo todo lo que podemos administrar como padres por supuesto que está disponible bueno y una de las preguntas del millón de dólares yo veo acá en mi fondo a la señora interactuando con el café al lado pero algo que suele pasar cuando yo he intentado hacer esto con mis dispositivos es que el bebé o el niño siempre termina regando el café encima ¿quiere decir que esto es resistente a salpicaduras o es sumergible? ¿cómo funciona? no, no definitivamente pues es resistente a los derrames por ejemplo cuando no hay una presión de agua que les llegue de impacto directo la cubierta le ayuda un poco sin embargo solamente es por motivos ilustrativos de un estilo de vida pero definitivamente sugerimos que si en caso de que se llegue a suceder un accidente y se pueda mojar dejarlo hasta que esté seco completamente para continuar la operación pero no definitivamente no tiene una certificación de algún tipo de resistencia al agua o exceso de polvo especialmente cuando hay agua a presión o polvo a presión entonces es para un estilo de vida más de hogar más de oficina o de espacios secos perfecto importante y viene con Harmony OS o con EMUI esta versión va a variar dependiendo del mercado entonces ya les haremos la actualización pero definitivamente EMUI viene cargado independientemente de la versión del sistema operativo ya sea con Harmony OS o una tableta HMS entonces cualquiera de las dos van a tener EMUI en una versión reciente 10, 11 o la que siga pero ya les especificaremos con mayor precisión el detalle del sistema precargado no 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 no